Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa, planta, soy mar atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, como te explico cosas mundanas. Fui niño con una teta, techo, manta, más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está el alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy más, sos más, soy el que está por acá. No quiero más de lo que puedas dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar. Igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está el alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Nuevas, 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 nuevas. No se le enseñes a nadie, porque estoy todo jodido.